El conjunto de los indios del Boer, actuales campeones del Germán Pomares, estarán defendiendo su corona a partir del 20 de febrero cuando inicie la nueva liga del deporte rey de los nicaragüenses. Pero el Boer no se duerme en sus laureles y el equipo ya está nuevamente entrenando para buscar llegar de la mejor manera posible cuando se cante el play ball. Uno de los peloteros más connotados con el conjunto capitalino es Winston Dávila, que puede jugar como catcher primera base y también ser bateador designado. Él comenta acerca del equipo del Boer para el próximo torneo y de la importancia del relevo generacional, ahora que muchos jóvenes se han probado con la camiseta de los indios. La verdad es que primeramente gracias a Dios por la oportunidad que nos está dando de estar aquí, sí, contento, contento porque estamos una vez más aquí. La verdad es que sabemos que el equipo, tuvimos el campeonato el año pasado y venimos la verdad con esa misma mentalidad, con ese mismo positivismo de que este año las cosas no salgan bien y tratar de retener el título. Sabemos que no es fácil porque los equipos cada vez más se van consolidando mejor, se van poniendo más compactos, pero eso se trata de hacer una competencia sana y de dar lo mejor a la hora del terreno. ¿Qué poder de convocatoria que tiene este Boer? Muchos jóvenes con la ilusión de portar la camiseta de este equipo. Así es, la verdad es que hay muchos muchachos jóvenes, hay muchos niños y eso es bueno porque, me entiendes, a ellos los va a motivar, los va a entusiasmar para seguir adelante. La verdad es que veo muchas caras nuevas, ellos están tratando de hacer su mayor esfuerzo y ver qué pasa. La verdad es que es algo bueno que está haciendo el equipo porque así a los muchachos les va a ayudar bastante en estar entrenando aquí con nosotros y a tratar de mejorar cada día más para ellos. Creo que es algo bueno que hagan esto en la Academia Boer y esperamos que de ahí salgan los reemplazos de todos nosotros. Y vos ya con un pelotero connotado, con esta camiseta, identificado, a sumar experiencia también. Así es, pues de eso se trata, vos sabes que uno nunca deja de aprender, uno nunca deja de aprender, uno sigue aprendiendo día a día y así es esto. Ellos van a aprender de nosotros, igual que nosotros de ellos, las cosas que ellos puedan hacer, el entusiasmo que ellos puedan tener, eso se transmite, vos sabes. Y pues tratar de hacer el trabajo y tratar de ayudarlos en lo que más se pueda a ellos. Un pelotero multifuncional desde la colina es sin duda alguna Jimmy Bermúdez. Él puede abrir partidos, también puede hacer relevo largo e incluso si es necesario cerrar los juegos para el conjunto de los indios. Se dice listo y preparado para cumplir con su trabajo y defender la camiseta del equipo mimado capitalino. Con anticipación, más de un mes de preparación que vamos a tener para así tratar de defender el título conseguido en el 2020. Y creo que la incursión de algunos otros peloteros van a ser de gran ayuda. Wilber Bocardo, Jesús López que ya le dio promesa de jugar con el Boer si no es firmado nuevamente. Y creo que sería un equipo más ofensivo este año. También observamos que hay muchos jóvenes que vienen a probarse a un equipo que obviamente es de los más tradicionales de la pelota nacional. Así es, hermano. Eso es lo bueno. El buen trabajo que ha hecho la directiva es invitar a todos los prospectos. Si te fijaste, el lunes casi 100 muchachos aquí. Algo nunca has visto y eso es lo bueno. Que ellos son los relevos de nosotros ya dentro de poco. Y en el caso tuyo en particular, ¿cómo te sentís de cara a la próxima temporada? Pues gracias a Dios bien, de salud bien, de mi brazo bien. Y tratando de adquirir las condiciones físicas para así ayudarle otra vez más al equipo del Boer a retener ese título. Y vas en el rol que el Tifer quiera, o sea, abridor, poder relevar, poder salvar. Así es, hermano. Yo siempre he dispuesto a hacer mi trabajo, a ayudarle al equipo en lo más que se pueda, abriendo, relevando, cerrando. Lo importante es conseguir el teamwork ahorita y conseguir las condiciones físicas para así estar al 100% ya el 20 de febrero, que esto está cerquita, hermano.